Fiel a su estilo, la rubia respondió como maneja los sorpresivos reclamos que le hace su hija sobre su papá. Luciana Salazar fue entrevistada por Sofía Jujuy Jiménez en Mandale Fruta, y no tuvo reparos en responder a todas las preguntas sobre su vida personal. La modelo habló sobre su decisión forzada de ser madre soltera, y cómo vive junto a su hija Matilda, hija que decidió tener con el economista Martín Redrado pero este luego rechazó. En primer lugar, Luciana explicó por qué fue una decisión forzada, mi decisión de ser madre soltera fue medio forzada, no fue una elección. Pasaron muchas cosas que no da ahora para que lo cuente porque forma parte de la historia de mi hija, pero fue una decisión forzada a pesar de ello, aceptó su realidad y se enfocó en ir hacia adelante. Respecto a cómo enfrenta las preguntas de Matilda sobre la falta de una figura paterna, la modelo se sinceró y contó una anécdota que la tomó por sorpresa, me pasó el año pasado, Matilda me empezó a preguntar. Vino el primer día del colegio, que vio a todos los papás y las mamás, y me dice mamá, ¿por qué yo no tengo papá? Y yo, le dije matú, porque mamá quiso que sea solo mamá. Y así, vas a tener amiguitos que tienen solo mamá, solo papá o mamá y papá. Hay muchos tipos de familia. Sin pelos en la lengua la pequeña le soltó a su mamá, pero yo quiero tener un papá, fue la respuesta que le dio su niña. Para poner fin al interrogatorio Luciana le consultó a su hija, cuando dijo eso, le pregunté matú, ¿vos amás a mamá? ¿Estás contenta? Cuando me dijo que sí, le dije bueno, mamá quiere ser solo mamá. Ahí se quedó y no me preguntó más. La diva se defendió de las críticas que recibió por el look que eligió para ella y su hija en el evento los personajes del año de la revista Gente, que tuvo lugar en el Alvear Palace Hotel. En una entrevista con el ciclo radial Por si las moscas, la modelo lanzó una frase contundente, el que se pone a criticar a una nena no está muy bien de la cabeza. Añadió que no entiende estas críticas, yo no me meto con nadie, ni hablo de nadie. No entiendo estas críticas. Gracias a Dios, soy una mujer muy fuerte y soporto las críticas. Yo me banco todo, pero me duele que se metan con mi hija. Meterse con una menor es demasiado, pero habla más de ellos. Por último, Lully valoró su participación en el evento, y agradeció haber sido convocada junto a Matilda. Añadió que si fuera por su hija, se pondría todo lo que tiene ella, pero que ella tiene que tratar de regularla porque está en la edad de los caprichos. Luciana destacó que su hija es su orgullo, y que están agradecidas con la revista Gente porque las trataron súper bien y cuidaron a Mati, pasando una hermosa noche. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.